¿Sabes que cuando compras en el comercio de Benidorm, estás dando vida a la ciudad? El comercio local es un vecino más. Te da una atención personal y variedad y calidad en sus productos. El comercio local está siempre cerca de ti y te hace sentir como en casa. Compra en el comercio local y haz grande tu ciudad. Es un mensaje de la Concejalía de Comercio y Consumo, Ayuntamiento de Benidorm. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al vitro! ¡Qué de fuerza, chaval! ¡Al vitro! ¡Pero cómo no están malos, tío! ¡Gracias! 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 ¡Bien, en su lado! ¡Gracias! ¡Sigue tú! ¡Cuatro! Lo Sacramento. Gracias. 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 ¡Mikey! ¡Rupeco! ¡Rupeco! ¡Va, va, va! Está fuera de juego, ¿no? ¡Vamos! ¡Ve Rubén! ¡Ve Rubén! ¡Ve, Rubén! ¡Mikey! ¡Eh! ¡No! ¡Pero qué dices, chaval! ¡Vacó! ¡Vacito! ¡Vamito, tenía que haber sido la primera! ¡Vamos! 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 ¡Daleo! 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 ¡Bien, Javi! ¡Anda, miñor, dárbitos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Por qué no hay jugado así todo el partido! ¡Te cago en la puta!